Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar para ti Te invito a moldear lo que me gastaste Hazme tu modo que para ti no soy Diseñame que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Y yo autorizaré cualquier angustia Y dame o ponme lo que quieras Me doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acuérdame o alargame las alas Aguida y vuela siempre junto a mí Y yo no necesito más vengadas Si tu luz va junto a mí Y yo no necesito más vengas 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 Gracias por ver el video.